¡Wow! ¡Cómo amo escuchar las historias de las personas sobre lo que Jesús ha hecho en sus vidas! ¡Qué gran Salvador tenemos! Él es tan personal y entrañable. Quiero hablar contigo y entrar a las Escrituras hoy. Padre, gracias por el poder del Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas. Usa la prédica de la Palabra para traer cambio que es eterno y transformativo. Y es en el nombre de Cristo. Amén. Hoy es el día más significante en el calendario cristiano. Es la Pascua del Domingo. Y comenzamos la serie la semana pasada mirando las preguntas que las personas siempre le traían a Jesús. Las personas querían saber sus opiniones y ellos le preguntaban, Jesús, ¿qué crees acerca de la verdad del gobierno romano? Y hoy mi tema es, ¿qué diría Jesús para defenderme? En otras formas. Si alguien te acusa, ¿cómo Jesús te defendería? ¿Cómo te defendería a Él persuasivamente? Y no solamente defenderte, pero realmente conocer tu perspectiva. Me recuerdo, unos años atrás, había una mujer adulta. Ella vino a mí. Ella y su relación con su padre estaba fracturada. Y ella quería verla cementada. Ella me preguntó, Pastor, ¿podría usted involucrarse? Yo le dije a ella que sí. Entonces, ella contactó a su padre y el padre se contactó conmigo. Yo le dije al Señor, mi meta única es ayudarle a usted a cementar su relación y que sane esa relación con su hija. Déjeme ayudarle, ayudarle en su relación para que esa relación sea sanada. Y comencé a hablar de ambos lados. Porque quiero que tu relación con tu padre, porque estás malentendiendo la mente de un padre. Yo le dije al padre, estás malentendiendo la mente de una hija. Así que pude traer su relación juntas a través de la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta que tengo yo en la mesa es, ¿cómo Jesús te defendería a ti, no solamente delante de otros, sino delante de los cielos y de un Dios poderoso? En Lucas 19, comenzando en el primer versículo, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera así como que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, bájense de enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y llegó y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si está fe alguno con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar a salvar a los que están perdidos. En este tiempo, Jesús era bien famoso, la persona quería venir a conocer quién era. Ellos estaban en la ciudad de Jericó, y Jericó era que quedaba en la ruta de Jerusalén. Y el gobierno romano era estratégico porque posicionaban recaudadores de impuestos a través de esta ruta para que los impuestos sean recaudados de las personas. Jericó era conocido como las ciudades de las palmas. Era como el Edén. Incluso la historia nos dice que Marc Anthony le dio a Jericó a su amante Cleopatra. Así que, amigos, no sé qué usted le ha dado a su corazón, pero sí fue un anillo, tal vez unas rosas. No quiere pararse del lado de Marc Anthony porque él le dio a su amada a Jericó. Y yo estaría en el mismo lugar. Si mi esposa me pregunta a mí, ¿qué has hecho tú por mí últimamente? Y le digo, bueno, te he dado a Rockaway, New Jersey. Bueno, él le dio a Jericó. Y ese es el significado, se veía como paraíso. Y aquí vemos, la historia comienza a enfocarse a las personas principales que era Zaqueo. Vemos un problema surgir en el texto. Zaqueo era un hombre pequeño. Y yo entiendo esto porque yo soy pequeño. Y él quería ver a Jesús. Jesús, él corretió para subirse a ese higuera. Y Jesús le dice, baja de ahí, yo quiero ir a tu casa hoy. En los términos del medio oeste, esa es una, esa es una petición. Quiere decir, cuando yo vaya a tu casa, tú me vas a entretener, entraremos en conversación. Momento que eso acontezca, las personas, la multitud, dijeron, bueno, Jesús seguro no es tan sabio porque Zaqueo es un pecador conocido. Él trabaja para el gobierno romano para traer impuestos de su propia gente y cobra más que lo que tiene. Y se ha llenado sus bolsillos y él es rico a través de este método. ¿No debería Jesús saber eso? Y encima de eso, ¿cómo se atreve Zaqueo a aceptar lo que Jesús estaba pidiendo de comer en su casa? Porque Zaqueo debe de saber que él, como pecador, no puede recibir en su casa a las personas que son piadosas. Había un problema en el texto. La pregunta que tengo para ustedes, ¿qué diría Jesús para defenderte a ti? Y conocemos la respuesta porque es la misma pregunta que tienes que ponerle a Zaqueo. ¿Qué diría Jesús para defender a Zaqueo? Y antes que él pueda defender a Zaqueo, tiene que preguntarle a Zaqueo, ¿cuáles son tus cargos? ¿Cuáles son tus cargos? ¿De qué te acusan? ¿Y cuáles son esos cargos? ¿Cuáles son tus crímenes, Zaqueo? Y vemos que los recaudadores de impuestos, estas personas estaban acusando a Zaqueo de un crimen. Estas personas estaban sacándole dinero a las personas. Ellos eran etiquetados como las personas, como las prostitutas, o las rameras, y eran referidos a ellos como pecadores. Y el cargo que Jesús estaba haciendo, que Zaqueo estaba siendo acusado, era de acoso, extorsión. Cuando tú eres un recaudador de impuestos, tú le dices, el gobierno dice, eso es lo que necesitamos, vamos a decir 25-12. Zaqueo, esta vez decía 30, 40, 50 dólares, sacar lo más que podía, darle al gobierno su porción y embostillarse el resto. Él se convirtió rico acerca de extorsión, así que los judíos lo miraban a él como una persona mala. Zaqueo, él no encondía su comportamiento y sus tácticas de extorsión. Hay una palabra que lo describe ahí cuando dice, él es un pecador. Es la palabra griega amarantos, donde recibimos la palabra en inglés amarant. Es una clase de flor. Es bien brillante. Cuando ves el color flamante de ella, las personas judías miraban a Zaqueo y decían, ese es un pecador flamante. Vemos que su crimen era extorsión y pecaminoso. Y quiero que conozcas, si yo estuviera ahí también, yo también hubiera sido acusado de la misma clase de crimen. Ni siquiera lo llamaron por su nombre. Lo decían, él es un pecador. Jesús fue quien lo llamó a él por su nombre. Y la cosa aquí es que Pablo, cuando él habla acerca de la conversación de ser un pecador, en Romanos 3, 23, el apóstol Pablo dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La pregunta que te pongo a ti hoy es, ¿podría tú categorizarte como un pecador? ¿Serías tú cargado con ese crimen moral? La pregunta que Jesús debió de preguntarle a Zaqueo primeramente si lo va a defender es, ¿cuáles son tus cargos? Y aquí vemos que los cargos eran extorsión y era también pecador. La segunda pregunta era, ¿cómo te declaras? Si vas a defender a alguien, tiene que saber su posición, su culpable, no culpable, y cómo Zaqueo se declaraba. Admitiría a él a la extorsión y de ser pecador o negaría los cargos. Admitir que tener culpabilidad de ser pecador quiere decir fallarle al blanco. Es una palabra donde un arquero sacaba su, y no daba al blanco, se convertía en un pecador. Un pecador es alguien que falla la meta de Dios. El blanco moral que Dios ha fundado para que las personas puedan llegar. También sería él culpable porque quiere decir que él falló a las leyes de Dios. Zaqueo era culpable de eso, pero ¿se declararía él culpable? ¿Lo ignoraría? Diría él, eso no me aplica a mí. El problema es, cuando una persona es pecador, son separados de Dios. Hay una separación entre ellos y Dios. Y si ellos no lo ven, quiere decir que son ciegos al hecho de que están desconectados de Dios. Mi pregunta a ti es, ¿estás tú separado de Dios? Hay un espacio entre tú y Dios, y dirás tú, ¿cómo es eso? ¿Está Dios en tu mente? ¿Ves tú alguna inclinación de Dios en tu vida? ¿Te importa a ti lo que Dios piensa de ti? ¿Te importa a ti lo que tú piensas acerca de Dios? Todas esas preguntas pueden llegar a esa pregunta grande si estás tú separado de Dios. Zaqueo era claro que él estaba separado de Dios. Y por eso la multitud le llamaba a él pecador su vida, y su estilo de vida estaba removido de Dios. Y vemos muchas veces que cuando las personas son culpables de estos pecados que son públicos, igualmente debería ser alguien, llamar a alguien pecador, alguien que, cuáles sus hechos no son tan públicos. La multitud no tenía esa clase de visión. Ellos no se veían entre ellos mismos ser pecadores, así como Zaqueo. Quiero que sepas el valor que te veas a ti mismo como culpable delante del Señor. Y así era como yo era antes de que yo conocía al Señor. Yo era un buen pecador. Las personas decían, es un buen... David Ireland es una buena persona, pero mis pecados no eran públicos. Lo que yo hacía, lo hacía callado. Y mi pecado era el orgullo. Y cuando yo hacía otras cosas, no era socialmente visible. Pero yo sabía en mi corazón que yo había sido separado de Dios. Incluso yo ni creía en Dios. Y eso muestra qué tan lejos estaba yo de Dios. Pregunta, ¿cómo te declaras tú? ¿Culpable o no culpable del crimen de ser un pecador? ¿Qué se declararía Zaqueo? ¿Se declararía él no culpable? Vamos a estar claros en esto. Jesús creó que Jesús era culpable. No había pregunta en esto. Jesús no estaba alineándose al mismo con el comportamiento de Zaqueo, su extorsión o sus crímenes morales. El hecho de que Jesús pidió ir a la casa de Zaqueo, no era que él estaba de acuerdo, que Zaqueo estaba bien con Dios y que estaba sin falta. Jesús estaba en asignación para traer, ayudar y hacer un puente entre Zaqueo y Dios. Jesús quería ser el puente mientras él iba a la casa de Zaqueo, mientras hablaba y conversaba. Tenía conversaciones que eran impactables para ayudar a Zaqueo a conocer que tú también puedes ser perdonado y ser liberado de tus pecados y ser libre. Y si Zaqueo pensaba que no era culpable, era claro que había un problema. Incluso Primera de Juan 8 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Zaqueo sabía que era culpable. Y lo bello de la Escritura es lo siguiente, Él se declaró culpable. Eso es lo que está ahí, el momento cuando Jesús vino al árbol. Déjame decirte, yo hace 25 años tuve la oportunidad de ir a Israel y fui al lado de, fui al área de Jericó y cuando fui a esa parte de Israel, era un poco extraño. Ahí mismo en la calle había una, un árbol de estos. Ese es un árbol pequeño y las ramas crecen anchas y es fácil para tú subirte al árbol. Y esto es lo que es loco acerca de este viaje. Había una placa hecha en madera que decía lo siguiente, Ese es la, este es el árbol que Zaqueo subió. Dime tú, ven acá, ¿cómo sabes tú qué árbol fue en la que se subió Zaqueo? Ese es, tonterías de turismo. Pero eso nos da una indicativa de cómo se ve uno de estos árboles. Con, donde las ramas son bajitas y anchas. Y puedo yo imaginarme lo rápido que Zaqueo se subió a ese árbol. Cuando Jesús miró a ese árbol y le dijo, Zaqueo, baja de ahí inmediatamente, quiero ir a tu casa. Zaqueo bajó de ahí. Comenzaron, comenzaron la gente a murmurar. Están hablando en altavoz. ¿Va a ir a la casa de un pecador? Ni siquiera dijeron, va a ir a ser el invitado de Zaqueo. No. Esa palabra pecador. Un pecador público. Una persona, un pecador escandaloso. Con una reputación mala. Jesús va a ir a ser huésped de una persona así. ¿Ves cuando Zaqueo bajó de ese árbol? Ahí había silencio. Dice, aquí, señor, si he robado dinero, lo daré para atrás. Y le daré dinero al pobre. Cuatro veces la cantidad devolveré a cualquier persona que yo he defraudado. Mira, señor, aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lenguaje de una persona culpable. Eso es un lenguaje que dice, yo quiero hacer las cosas bien. Es un lenguaje que dice, algo le aconteció al corazón de Zaqueo cuando estaba en ese árbol. Mientras se acercaba más Jesús a ese árbol, lo más que sentía Zaqueo, la vergüenza y la culpabilidad. Él no podía actuar que todo estaba bien. Su conciencia cambió y sabía que algo no estaba bien entre él y Dios. Estoy separado de Dios. No estoy limpio. Y su mente, vemos que diferentes imágenes venían a su mente. Y cuántas otras veces Jesús ayudó a personas, se acercó a personas que eran como él. Sin duda, Jesús ha perdonado a otros recaudadores de impuestos. Él ha perdonado a Mateo, un recaudador de impuestos como yo. También culpable de extorsión. También culpable del crimen moral de ser un pecador. Si Mateo puede ser uno de sus discípulos y caminar con él, y poder caminar con él como un apóstol en la casa del Señor, un líder mayor. Si Jesús puede perdonar a Mateo, definitivamente hay perdón para mí también. Cuando él bajó de ese árbol, cuando él llegó, cuando sus pies pisaron ese suelo. Él bajó convertido en un hombre diferente. Él subió como un hombre pecador ese árbol. Pero cuando él bajó de ahí, y el momento que él tocó el suelo, fue salvo y transformado por la habilidad de Jesús de perdonar. Y quiero que sepas, cuando Saqueo se declaró culpable. Mira, Señor, aquí y ahora, daré mitad de mis posiciones a los pobres. Y si he defraudado a alguien de cualquier cosa, daré cuatro veces la cantidad. ¿Sabes la vergüenza y culpabilidad que le ha comido a él por dentro? De cierta forma fue él transformado. David Groh, un músico americano, dice lo siguiente, La culpa es cáncer. La culpa te encerrará, te torturará, te destruirá como artista. Es una pared negra. Es un ladrón. Y ahí está Saqueo. Sido comiendo por la culpabilidad. Pero porque él se declaró culpable, Jesús pudo traerlo a un lugar de conocimiento, de salvación. Dice, mira, Señor, aquí y ahora, doy mitad de mis posiciones a los pobres. Y si le he robado a alguien, le devoraré cuatro veces más. Él se declaró culpable. Y yo creo que Jesús haría, ¿qué diría Jesús para defenderte? Jesús diría lo siguiente, si tú le dices, si tú te declaras culpable, si tú te declaras culpable, Jesús diría estas palabras sobre ti. Públicamente y en privado, tú has sido perdonado. Saqueo, cuando llegó al suelo, una conversión genuina aconteció. Y esto no era porque él estaba en público, en frente a las personas y quería decir las cosas correctas. No. Para demostrar una conversión genuina, Saqueo hizo dos cosas. Él se convirtió tan humano, tan transformado, que comenzó a ver el pleito de las personas que eran empobrecidas. Y Dios dijo, doy mitad de mis riquezas para los pobres. Tenía compasión para los otros. Tenía compasión para aquellos que son pobres, sin recursos. Le doy mitad de mis posiciones a los pobres. Y no paró ahí. Tenía que lidiar con la extorsión, con el crimen de extorsión o los cargos de extorsión. Y él dijo que iba a proveer restitución a todos los que él era culpable de sacarle el dinero. La ley requiere que si tú eres alguien culpable de extorsión, cuando tú pagas a las personas que tú has defraudado, tiene que añadir 20% a ese pago. Lo que Saqueo hizo. Él dijo, yo le doy cuatro veces más la cantidad. Y vamos a usar un ejemplo. Vamos a decir que Saqueo había defraudado a alguien de 100 dólares. La ley dice, dale los 100 y añade 20%. En otras palabras, devuélvele 120 dólares. Saqueo no paró ahí. Él fue más allá de la ley. Es lo que la gracia hace. Es lo que una vida transformada hace. Tú vas más allá de lo requerido. Saqueo dice, mira, señor, aquí y ahora daré cuatro veces más la cantidad. No solo 20%, 400%. Así que si cogí 100 dólares para ti, devolveré 400 dólares. Nadie más murmuró. Nadie más cuestionó la validez, la transformación de Saqueo. Era claro que habría sido perdonado. Y Jesús pronunció esto sobre Saqueo para que la multitud pudiera entender. Jesús dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre también es un hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Pregunta, ¿eres tú salvo? Pregunta, ¿estás tú perdido? Y si lo estás perdido, Jesús vino al mundo no para condenarte a ti, pero para salvarte. Incluso Él habla a ese punto. Muchas personas están atemorizadas de venir a Jesús porque creen que Jesús va a darte golpes. Pero no, la Escritura nos dice, en Juan capítulo 3, 17. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Pregunta, ¿eres culpable del crimen moral de ser pecador? ¿Eres culpable del hecho que estás separado de Dios? Jesús vino al mundo no para condenarte, no para juzgarte, vino para ayudarte al perdonarte. La pregunta que tengo sobre la mesa es la siguiente. ¿Qué diría Jesús para defenderte? Si tú estás parado delante del trono de Dios hoy y tú has muerto, y Dios dice, ¿por qué debería yo dejarte a ti entrar a mi reino, a los cielos? ¿Por qué debería yo perdonar tus pecados? Dirías tú, oh, yo soy un muchacho, una muchacha buena, yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena, yo soy religiosa. Déjame decirte, ¿qué tal racional sean esas preguntas, esas respuestas? Esas respuestas no te causarán que tú tengas un lugar en el cielo. Esas respuestas no te harán experimentar el perdón de Dios. La única respuesta que te hará llegar a los cielos es cuando tú estás en el trono de los cielos. Y cuando Jesús está ahí también en el trono, Dios Padre te hace la pregunta, ¿por qué dejaría yo dejarte entrar a ti? ¿Por qué debería yo perdonarte? Tu único recurso es tornarte a Jesús y escuchar sus palabras. Y si Él dice, Padre, es porque yo morí por sus pecados y lo pronuncié perdonado. Yo lo he perdonado cuando ellos se declararon culpables y aceptaron el hecho de que eran pecadores. Y aceptaron mi perdón. Dios ahí de repente dirá, entra. Pero si Jesús no te perdona, y el perdón solamente es hablado cuando tú puedes decir, oh, yo me declaro culpable del crimen de ser pecador. Yo tuve que hacer esto. Hace muchos años atrás, yo era un ateo. Yo creía que tenía todo en su lugar. No creía en Dios, teniendo toda clase de argumentos filosóficos con creyentes de Dios, tratar de enredar sus mentes y todo lo que yo traté no funcionó. Cuando llegué a la final de eso, me recuerdo llegar en la cama de mi dormitorio, 20 años, ni sabía lo que yo estaba orando. Y yo le dije, Jesús, si tú eres real, cámbiame. En otras palabras, admití ser un pecador y necesito un salvador. Y Jesús le dijo a Saqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar el perdido. Hoy, Jesús está tocando en el corazón, en la puerta de tu corazón, y tiene una misión en su mente, y es hacerte la pregunta, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o no culpable? Del crimen de ser un pecador delante de Dios. Te urjo hoy que te declares culpable para que Jesús pueda pronunciarte a ti perdonado. Quiero darte la oportunidad de contestar la pregunta de Jesús. Podría apostar tu corazón y orar esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me declaro culpable, soy pecador, te necesito. Acepto tu perdón hoy, lava mis pecados, cámbiame y ayúdame a caminar contigo y vivir contigo todos los días de mi vida. Comenzando este mismo momento, tú eres mi salvador, y yo soy tu sirvo. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Felicidades, bienvenidos a la casa de Dios en este fin de semana de Pascua. Bendecido sea Dios. Quiero que sigan las indicaciones de la pantalla. Queremos ayudarle a crecer. Siga las indicaciones de la pantalla para ayudarte a cementarte y estabilizarte espiritualmente para que puedas crecer y volar en los pasos de Dios. En unas semanas vamos a tener bautismo de agua, y es donde tú públicamente declaras tu fe sobre Jesús. La Biblia declara esto como uno de los dos sacramentos de la iglesia y la Escritura Santa. El bautismo es uno de ellos y el segundo es la comunión, la sagrada comunión. Dice, hoy le di a mi corazón a Cristo, y cuando yo me bautice le diré al mundo, porque dentro de mí he sido cambiado. En la parte de afuera he sido lavado, y es una declaración que dice, Jesús me perdonó, Jesús me defendió. Feliz día de Pascua, oro que tengas una semana maravillosa, y que continúes creciendo en tu relación con el Dios viviente. Dios te bendiga.